Muy buenas a todos desde HamnubisGamer2 Nos encontramos en un nuevo vídeo del Total War Warhammer Estamos en el segundo capítulo De la campaña cooperativa Entre los hombres bestia y los elfos silvanos Está Jorge ahora con su turno Buenas Y a ver que nos depara Esta Esta campaña, este capítulo Mejor dicho, que ya atacamos A, bueno, Jorge atacó a A Stalia Y a Ras Me atacó ella a mi Atacó a Stalia a Jorge Jorge se lo devolvió y le destruyó Magrita Y ahora le falta Tobaro Y Bilbalir También hay algunos Nombrecitos de ciudades que son para Y bueno, como podéis ver Estamos bastante enemistados Bueno, yo, porque yo, Jorge, no veo Con quien está enemistado Con bastante gente Pero con bastante gente Prácticamente todos los que están alrededor de nosotros Eh, no nos llevamos bien con ellos Vamos a ver Estos Mira, es que ni con los propios Los elfos silvanos No nos llevamos bien del todo Está mejorando Pero no nos terminamos de llevar bien del todo Vale, yo lo que he hecho ha sido Acampar Y mejorar un poco la horda, ¿vale? He mejorado el foso tosco, ¿vale? Que son como los soldados Y he mejorado en el otro ejército En el campamento Y ya está Vamos a esperar a que no me ataque ninguno Y ya está Vale Pues a ver Pues a ver qué hacen Nuestros enemigos Nada, no creo que hagan nada No, tan pronto todavía No creo que hagan mucho, la verdad Eh, vale A ver, misión disponible En una batalla Elimino al señor Que sea enemigo de De esta facción Que es De los elfos silvanos, creo Eh, vale O sea, es contra Uy, está tratado por culo Bueno, tampoco mucho está aquí Vale, pero no voy a entrar en guerra con nadie ahora mismo Porque me lo pide una batalla Una misión, ¿vale? Así que vamos a Eh, vamos a ver Tengo 400, ¿vale? No puedo mejorar nada del edificio Bueno, estoy mejorando el principal aquí Y vamos a A pillar Eh No sé si pillar driades Plan de Para ponerles en primera línea Y que se lleven todo el primer golpe Y que se muera el que luego lleguen estos Junto a los arqueros Y que los revienten No lo sé Eh Es que son 138 Nah Voy a ver simplemente diplomacia A ver si puedo hacer algo de diplomacia Si no, pues Paso ya Sé que he roto intento lo del Lo del acuerdo comercial Pero Acepto militar He aceptado mi oferta, ¿vale? Lo bueno que tienen que aceptar esa oferta Es que va a mejorar mucho Las relaciones con ellos Y más adelante, pues Mi intención es hacer Eh ¿Cómo se llama, tío? Confederación Tributarios, sí Que se conviertan en tributarios No lo vas a hacer en confederación Eh Eso no me dejaba No, no me deja Qué raro Si yo juraría que se podía hacer en la confederación A lo mejor es A lo mejor es cuando ya los tienes como aliados O por lo menos con Con buena diplomacia, ¿sabes? Puede ser No sé Yo sé que en mi campaña Sí que O sea Manejé todo lo de los infosilvanos Me ha pasado ya de turno Que no No tengo nada que hacer Eso sí O sea Es un déficit de ámbar Increíble Hacer las confederaciones Porque Vosotros pensad Que Eh Estos están consumiendo un montón de ámbar, ¿vale? Y estos también El Estas dos facciones de los infosilvanos Entonces Eh Luego me quedé como en menos ocho O menos nueve de ámbar, ¿sabes? Y tuve que ir grabándolo poco a poco Conquistando otras ciudades Y tal Haciendo tratados Y bueno Eso es lo más complicado en realidad Que me pasó con la campaña de los infosilvanos Pero bueno Porque es que No iba a decir que en realidad La parte difícil Pone que el inicio es difícil Pero por los hombres bestias, ¿sabes? Entonces como Ahora nos los hemos quitado al inicio Practic Porque Al principio te acaban los hombres bestias Con los elfosilvanos Entonces Como ahora somos compañeros Pues no El inicio difícil Que pone al principio la campaña No es difícil en realidad Ahora, ¿sabes? Ya Bueno Luego ya A ver A mí me pasó lo mismo Pero yo me cargué con los Con los hombres bestias A los elfos Y me siguieron dando por saco Todas las demás ciudades Pero todos Desde Condes, vampiros Hasta Orcos A ver, bueno Yo estoy reclutando ¿Vale? Porque como soy una horda Tengo que tener una horda ¿Vale? Así que He mejorado el campamento Y ahora estoy reclutando Unas unidades Bastante buenas Para el inicio Así que ¿Dónde estás tú? Que no te veo Marcalo en el mapa No me he movido en ¿Estás enfrente de la ciudad? Sí, enfrente de la ciudad No me he movido Ah, vale Vale, vamos allá Y una vez que los tenga Tengo que ir echando leches A Milbali A saquear la ciudad Porque Lo bueno Bueno, lo bueno y malo De los hombres bestias Es que siempre vas a estar En negativo Si intentas estar en positivo De economía No vas a poder Tener un buen ejército Siempre vas a estar en negativo Entonces Lo que tienes que hacer es Más o menos Tener mucho fondo Económico Para suplementar el ¿Sabes? El coste negativo Y ya está ¿Sabes que me está pidiendo El tratado de paz? ¿Quién? Estalia Ah Hostia Está cojonada Así que Nada Haz lo que quieras Nada Lo he rechazado Lo he rechazado No me acordaba Que estaba en guerra Con Con Carcason Tío Si, si Luego vamos a por eso Ya verás Vale Una cosita Si, si Eh ¿Tú sabes la La montaña que hay Donde está Karak No Vale A tu derecha Espera Que estoy ¿Dónde? Eh ¿Dónde? Hay como unas montañas ¿Vale? Y luego hay Una ciudad Que está asediada Que se llama Karak Vale Eso Ahí voy a estar yo ¿Vale? Porque yo tengo la facilidad De pasar entre montañas Y me viene muy bien Para saquear No sé Somos Vesemburgo Eh La que está al lado ¿Vale? Y todas las demás Cidades de De alrededor ¿Vale? Si me atacan a mí Yo solo tengo que Subirme a la montaña Y ya está Ellos tienen que dar Toda la vuelta Vale Perfecto Vale Pues habéis visto Un corte Hemos quitado Paja Básicamente Que no hemos hecho Nada Jorge va a atacar Con los hombres bestia Vivalvi ¿Vale? Así que nada Vamos a ello Vamos allá Sí Bueno Yo he hecho la paz Con Caucasón Creo que se llama ¿No? Me parece La Carcasón Carcasón Eso Me ha ofrecido la paz Igual que Estalia A Estalia se la ha rechazado A Carcasón Se la he aceptado Y nada Vamos a reventar A A esta A esta Pueblo Porque tampoco es una ciudad Realmente Vale Pues ya estamos aquí Como veis la probabilidad es Altísima De De ganar El normal No tiene nada El ejército Contrario Y Nada Vamos a A machacarlos ¿No? Hombre Llego yo A ver Te voy a dar La unidad Bueno En el ejército Cuando me venga Y ya está Vale Vale A ver Vamos allá Que guapos La unidad De lanceros Esta Es una Mierda Vale La que La que pone El baño De lanceros Son muy malos Son muy malos Ya solo Tienen muy poco aguante Eh Me la voy a dar Que guapo El general Chaval Vale Vamos a ver Acabo yo Primero O sea Me acerco yo Me acercate A la guardia Y encargatelos A A A A los Infanterías Ok A ver Eh Bueno Vale Vamos para allá Están en el bosque Vale Vale Pues vamos a por ellos Lo bueno es que no son lentos tampoco ¿No? 40 No, no, no Son muy Son muy Muy veloces 43 Son muy Muy veloces 40 40 Más o menos Tienen todos 48 Este Los que más tienen Son los Minotauros Son los más rápidos De dejar Sí, sí Los Minotauros Son bestiales Son muy buenos Tienen Todo Mejorado ¿Sabes? Vale Están Retrocediendo Da igual Da igual 8 Chuchales Ahí Por Del Flanco Y al Final No les Te dará Más Remedio Que luchar Si nos Acercaremos Y enseguida Enseguida Se Se Acobardan O sea Vamos Que ganaremos La batalla Vale Pues a ver Si llegan Dale Si quieres A velocidad Para que vaya Un poco Más rápido Mis tíos Mejor Siempre Se me olvida Ahí sale Sí Vale Vale Pues ya estoy Ya le he puesto De la velocidad Normal Si quieres Vamos a colocarnos Ahí Avanzamos Un poco Salen Vale Vale Me están disparando Los arqueros Da igual Da igual Voy con los minotauros Vale Dale a velocidad Normal Tú Que está Todo rápido Madre mía Que pelota Es su Chaval Vale Vamos a ver Dónde está El otro Tío Madre mía Que buruño De unidades Tío Dónde están Las laceros Tío Yo por aquí Vale Estoy atacando Yo a sus arqueros Que son los que me están Disparando Va Sí 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 No Tú no Yo me he cargado Los arqueros Con los minotauros Como te he dicho Vale Vale Tú solo tienes que Cargarte A los lanceros Cuando puedas Vale Vamos a disparar A estos Aquí Bueno Llegan Vamos a meternos Por aquí ¿Y dónde están Los otros De ¿Qué dices? ¿Por qué se han metido Solos? No da igual Vale Pues ya está Prácticamente Sí Cuando ya Deja Porque es una ciudad Y no hace falta Que Vale Pues vamos a atacar Ya Ya está Vamos a atacar A rematar Al general Que es este De aquí Ya está No Si muere Muere igual Si Si Como es una ciudad De igual Bueno Es una ciudad De igual Bueno Pues victoria Bueno Hemos perdido Pocos No No muchos Hemos perdido La mayoría De la mierda Esto del Hacha Con escudo Que son una mierda Y tú habrás perdido Pues supongo Que los lanceros Esos Que son una mierda Me imagino Los que creo que Perdían Sido los de No sé Como se llaman Porque yo Los hombres Viste No los tengo Los del hacha No sé Como se llaman Tío Esos porque Han sido los que Me estaban disparando Los arqueros Todo el rato Si Los que tienen Un hacha Y un escudo Si Esos son los que Me han hecho Focos Son valísimos Son valísimos Tengo que Quitarme esa unidad Y la de Los lanceros Que tenías tú Y ponerme A los lanceros Que tengo yo Sabes A los dos Que te he dicho Si Y ya está Y sobrado Si A ver Tampoco eran Bueno Les ha quedado Una unidad entera En realidad A mi me da igual O sea Si 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 En una ciudad Me da igual Solo tenía que Que huyera Bueno pues ya Tenemos otra ciudad Bueno la va La va A destruir Básicamente A saltear Y Si Y destruir Venga vamos A Asolar Madre mía Esto es de la corrupción De los hombres bestia Chaval Lo de la lava De la derecha De la ciudad Si 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 Es muy Muy bestia Si Vale a ver Lo que voy a hacer es Eh Saquear dinero Porque estoy en negativo Obviamente Así que necesito Pasta Y ya está ¿Dónde me dijiste Que te ibas a quedar Tú en esta península De aquí En la que estás Ahora mismo No 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 Eh Ahora te lo digo Vale Cuando te vayas La corrupción Baja sola O O se te tiene que quitar Con algo En plan Con un edificio O magia O lo que sea La tienes que quitar Con agentes Con muchos agentes Y Y ¿Cómo se dice? Colonizando La 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 región ¿Sabes? Vale vale No solo la No solo el pueblo O la ciudad O sea No Tiene que ser la región Para que te pide A bajar bien Tienes que Tener todo Todo el territorio Y luego ya Con los agentes Y movidas Ya vas bajándola Vale pues voy a decir una cosa Voy a crear Cuando sea mi turno Voy a crear Otro General ¿Vale? Y Lo voy a bajar abajo Sin nada Solo Para conquistar Las ciudades Que estás dejando Tú aquí Asoladas Si Eh A ver Vale Mira yo Yo me voy a quedar Aquí Yo arrasaré Todo lo que pueda Por aquí ¿Vale? Y luego me iré A tu derecha ¿Vale? Donde está Caracnorm ¿Dónde está eso? Ah donde me has dicho Donde me has dicho Pasada en la montaña ¿Sí? Sí Sí que lo tienen los Los orcos De luna Tercida Da igual Me la cargo Me la cargo No pasa nada Y ahí me quedo ¿Vale? Ahí bajaré de las montañas A que haré lo que sea Arrasaré lo que sea Y me volveré a subir Y ahí haré mi campamento Vale Vale pues ya está Vamos a crear El general Que he dicho antes ¿Dónde estaba? Tío No me acuerdo Ni como se crea Vale aquí Estupidez no Vale un nombre Es que el problema De los hombres De los hombres árboles Es que luego No los puedes meter En los puestos ¿Sabes? En estos puestos de aquí Entonces Vamos a crear Un Un elfo normal Este que es humilde Lo vamos a meter Aquí también Aquí que me da Liderazgo Posibilidades Costos de reclutamiento Menos No sé que árboles Vale 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 Ingresos comercial 20% Las tarifas De los tratados Comerciales De todas las fracciones Vale no me deja Y esto Vale porque no me deja Ponerlo aquí Arranco necesario 3 Vale Pues lo dicho Vamos a Bajar A ver si lo cojo Al hombre este De las narices Y A ver Y lo vamos a llevar Abajo Sé que ya no tiene Puntos de movimiento Pero lo vamos a llevar Abajo Lo vamos a poner En actitud de marcha Y no puedo hacer Nada más Vamos a investigación Relaciones diplomáticas Más 40 Con los reinos Bretonianos Eso me viene Muy bien En realidad La verdad Pues lo voy a hacer Tío Me viene muy bien Eso Es que me gustaría Que me viniese Eso Pero para Para los elfos Sabes Porque me está Empeorando La diplomacia Con uno No sé por qué Seguramente Porque estoy yo En guerra con él Mira Acuerdo militar No Con ese no Es con el otro Creo Justo con el que Te estás Vamos a ver Era este A ver Que me lío Es con Con Torgoban Tú no estás En guerra Con ese Ah No 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 Vale Tengo tratado Eh Militar Vale Uy militar Joder Acuerdo Acuerdo comercial Y con este Imposible Vale Vale Pues nada Voy a pasar ya De turno Que no tengo Nada más Que hacer Así que Te toca a ti Vale A ver Yo voy a Seguir Voy a Seguir Retocando Vale Aquí no puedo hacer Nada Aquí más Salteros Vale Y desapareces Ya no te veo Y ya está Me quedo Aquí Si quieres Un poco No puedo Tampoco Mucho Porque tengo Que Tengo que Estar Constantemente Sateando Porque si no Me quedo Sin Sin Pasta Pero Si quieres Te espero Un poco A que Bases Tu Nuevo Sabes Tu Nuevo General Si Y vamos Juntos Hacia Hacia Abajo Vale Venga Pues Te espero Un poco Vale Imagino que En dos Turnos Bajará Sabes Como mucho Perfecto Te voy a poner Marcha Forzada Sabes Dos Turnos Es lo que Tengo yo Que hacer Para Conseguir Los nuevos Soldados Y ya está Vale Stalia Tratado de paz Tu Vas a matar A Stalia En el siguiente turno En estos turnos Pues escúchame Le cojo El tratado de paz Porque yo No voy a 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 Me está Ofreciendo Tratado de paz No No Te vas El Skype ¿O qué? Ahora me Escuchas No sé si El Skype O mis Tascos Sí Ahora Dime Que Stalia Me está ofreciendo Tratado de paz ¿Vale? Otra vez ¿Me oyes? Sí Más pasta No No me oyes Ah vale Te está ofreciendo Más pasta Acepta Y luego Me la cargo Claro Lo que te iba a decir Que acepto El atrato de paz Porque yo Contra Stalia No voy a luchar Porque no me da Tiempo a bajar Ni siquiera Y te lo cargas Tú y ya está Y así tengo pasta Que necesito pasta Vale A ver si puedo Bueno Nada Vamos a aceptar Los 1500 De pasta A ver No te voy a atacar ¿Sabes? Obviamente Vale Vamos a bajar Primero A este Vale No sé Si va a tardar Tres turnos Creo que va a tardar Ahí Mierda Estoy entrando En Territorio No autorizado Vale Si te veis Muy apurado Usa lo de las montañas ¿Sabes? Lo de pasar Entre montañas Que los elfos También lo tienen Sí, pero Avanzo Mera más lento Tío Bueno Voy a jugar A que sea A pasar por El castillo Este enfrente A ver No creo que piensen Que es una amenaza Siendo el general Solo ¿Sabes? No tendría Ningún sentido Y vamos a ver Ingresos de las vides Más 20 Pues eso Que necesito pasta Pero mucha pasta Vale Paso turno Vale Tenía Vale Pues Yo A ver Yo no Lo que voy a poder Esperar Porque Tengo que Al tener Más soldados Me aumentan Los ingresos Y si Te espero más Me quedo sin pasta Así que Así que Me voy a ir Ataca Ataca ya Si quieres Si Ah bueno Lo que puedo hacer Es Ah Este no estoy En Vale 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 No me paro Allá No puedo Todavía Cago en todo Pues mira Espero Un turno más Y si Llega Llega No voy a llegar En un turno Pues De todas formas El único enemigo Que tiene Es Stirland Y No Perdón Estalia Y me lo voy a cargar Yo Estalia Ya no 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 Es el enemigo Tuyo El enemigo Que tengo Es Ninguno Ahora mismo Pues Entonces Ya está Camino Descojado Vale Pues Vamos para acá A tu vete Porque va a tardar En conquistar La primera Levit Valley Va a tardar Otro turno más Otros Dos turnos más Vale Vamos a poner Las flechas De Kurnous Que son muy buenas Y Es que estoy Por Por ir Por el sur Tío O sea Por las montañas Donde pone Karak Bugfar Esto de aquí Ir por aquí Tío No puedo Pintar Ir por aquí Y empezar a cargarme A los A los orcos estos Tío Es una buena idea Sí Voy a Reclutar Algo aquí Vale Y Dryadas Es que el problema Es que no puedo Reclutar casi nada Vamos a reclutar Otra de Dryadas Y ya está Y el siguiente turno Bajo para allá Vale Unirse la guerra Contra Mira justo Contra la nariz rota Y le voy a pedir pasta A ver si me lo da Exigir pago Bueno es débil ¿A quién? ¿A quién lo ha pedido? Los Enanos belgas El Clan Me dice que es 300 300 No 600 Venga ¿Eh? Contra piles verdes Estás tú como uno Contra piles verdes Este es tonto Hombre ahora mismo Te daría igual No creo que eso va Cuidado que te va Cuidado que te va Uno de Stalia entero Pero está en frente Desgaste Ya no te preocupes De todas formas A ver Yo también sufro del castel Pues va a llegar prácticamente Con el ejército entero ¿Eh? En realidad Nada pero Yo creo que Yo creo Que las unidades Que tiene Son Son malísimas O sea Son muchas Pero Pero Son muy malas O sea Me las he pillado Fácil Hostia No me he dado cuenta Que no puedo bajar Tío todavía Que Se me quita Se me quita la El orden público Tío No puedo bajar ¿Por? Porque lo tengo muy bajo Tío Lo tengo a 12 Y más 10 Y si lo quito Me baja a 6 ¿Sabes? El siguiente turno Bueno Pero con este Si no Con el Que tienes aquí Si puedes hacerlo ¿No? Con el que tengo El de abajo Dices El de abajo El de abajo Si 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 Pero decía Para atacar A los orcos Estos de aquí ¿Sabes? Al No se como se llaman Tío El nariz rota ¿Sabes? Si Nada pues nada No te la juegues Bueno pues voy a pasar De turno ya ¿Vas a ir a atacar tú A estos O vas a esperar A que vengan ellos? Seguramente Uyan O sea Cuando me acerque yo Uyan Hombre Yo creo que A lo mejor Lo tengo bien Y quedarte quieto Y que vengan ellos ¿Sabes? Porque están en zona En zona que no es suya Ahora mismo Y así Tienen desgaste ¿Sabes? Lo que no puedo hacer Ya Lo malo es que Se Puede sacar Otro ejército Lo de Tobaro Y eso ya Me jodería bastante Así que Voy a empezar A escucharle un poquillo Vale Lo que no puedo Claro Todo claro ¿Qué ha pasado? Lo que no entiendo Es como cojones ¿Vas a atacar ya o qué? Eh no Vale Pues Oh Hostia Te ha atacado Me ha hecho una emboscada ¿En serio? Sí Lo malo de estos Te hacen emboscadas En cuestión de Pero si estabas en tu turno ¿No? Ya Pero se ha puesto en posición de emboscada Y me la ha hecho No sé Bueno Da igual ¿Qué vas a hacer? ¿No puedes huir? Claro No puedo huir Dale Dale autorresolución Joder Pues te la lia mazo Pero no pasa nada Hombre Podríamos haberla jugado Para desgastarle más El ejército También Si no Mal es que No pensé Que fuera a hacer Una puta emboscada Pero no pasa nada Porque yo cojo aquí Me voy aquí A ver Esto no ¿Qué has hecho? ¿Por? Ah Que has creado otra vez El ejército Claro Que de repente Se ha cambiado Y he visto Que no tienes ejército Y yo ¿Qué ha pasado? Nada No es nada O sea Me los cargo Me los cargo De hecho Con el Con el que me queda Me los cargo Es un ejército Muy numeroso Pero muy malo Lo que pasa es caro He hecho la chavada De ir justo Con el que no tenía que ir Vale Creo que me van a Sacar los elfos ¿Sí o qué? Sí Me ha declarado La guerra El Uy Dios Sí El del norte El del hombre El árbol Hostias Pues tengo que entrar En guerra contigo O sí o sí Por eso te decía Hostia Que putada Chaval Pues anda Vamos a empezar bien El siguiente capítulo Me han contado ¿No? Va a estar todo jodido Hostia Pues espérate Que me tengo que ir Al árbol eterno Encima ¿Sabes? Para que no me ataquen El árbol eterno O sea Tengo que abandonar Mi ciudad Porque tengo solo un ejército Me da igual Esto está ganado Hombre Vale ¿Qué hace tío? ¿Está atacado? Eh Sí Bueno La vamos a hacer Vale Enboscada Fañida Cojonudo La hacemos Vale Pues nada chicos Vamos a dejar aquí El capítulo ¿Vale? Y la batalla La vamos a empezar Con el siguiente capítulo Así que nada Espero que os haya gustado Si es así Si no estáis Y nos vemos En otro vídeo Adiós